El siguiente segmento tiene contenido o opinión. En nuestra ronda de entrevistas arrancaremos haciendo un análisis económico con Víctor Hugo Villacrés en Dara. Antes, empiezo por una nota que di lectura hace minutos y miren ustedes lo que son las coincidencias. Justo anoche con unos amigos en una reunión privada yo hice un comentario respecto a que luego de tres meses no se conocía ningún tipo de referencia, o dos meses, no se conocía ningún tipo de referencia adicional tras el escándalo por la detención de esta presunta red de tramitadores de cargos públicos que estaría liderada por el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Carlos Tuárez. Coincidencia o no, el día de hoy, justo el día de hoy, 17 de enero, cuando han pasado alrededor de dos meses, cerca de dos meses, desde el momento en que se generó el operativo Emperador el pasado 28 de noviembre y ocurrieron las detenciones, Diario del Comercio publica una noticia con base en información que le ha proporcionado la Fiscalía. Y hay un tema que no podemos perder de vista, amigos y amigas que nos escuchan, porque a mí me parece escandaloso, escandaloso. Yo no sé si esos montos se manejan para pedir un cargo en el sector público, pero me resulta escandaloso que alguien pague 20 millones de dólares por un cargo o en la aduana o en el sector de la aviación civil. O sea, si alguien paga 20 millones de dólares por un cargo es porque seguramente va a recuperar esa inversión en el desempeño de ese cargo. Pero a mí me parece una cifra estratosférica, impresionante. Más allá de esa cifra, el tema es, la nota del comercio dice, y la voy a repetir porque me parece igualmente escandaloso, y no podemos perder de vista esto. De las evidencias recogidas, dice, la Fiscalía sabe que los interesados entraban con el dinero en maletas a un hotel, a una habitación de hotel, y debían esperar nuevas instrucciones a través de mensajes de texto llamadas a los celulares. El expediente advierte que en un momento determinado un vehículo pasaba por el hotel, recogía a la persona que pagó por el cargo y era llevado para su posesión. Mientras iban camino ese acto, es decir, la posesión no es más que la firma del contrato. En el sector público y quienes conocen cuáles son las lógicas del sector público, se debe entregar una serie de documentación. La declaración juramentada a través de la página web de la Contraloría General del Estado, que antes era una declaración que obligatoriamente tenía que contar con el aval de un notario. Ese requisito de notariar ese documento se eliminó. Pero tiene la declaración juramentada de la Contraloría General del Estado. Tiene un documento que emite el Ministerio de Trabajo de no impedimento para laborar en el sector público. La hoja de vida, que entiendo yo, debe descargarla de la red socioempleo, que consta justamente en la web. Y quienes han trabajado o trabajan en el sector público van a coincidir con lo que estoy señalando. O sea, se entregan una serie de documentos, se cumple con una serie de requisitos para poder proceder a la firma del contrato, que significa una posesión, la posesión, de esta persona que ingresa al sector público. Aquí en la nota dice que en el expediente se señala que en un momento determinado un vehículo pasaba por el hotel, recogía a la persona que pagó por el cargo y era llevado para su posesión. Mientras iba camino a ese acto, otros integrantes de la red delictiva ingresaban a la habitación del hotel, contaban el dinero en efectivo y verificaban si había cancelado todo. Si había cumplido ese requisito, era posesionado. Caso contrario, la operación se caía. Amigos y amigas, esta red no pudo haber actuado con este relato que estoy señalando, que lo publique el comercio con base en información de la fiscalía. Esta red, digo, no pudo haber actuado sin el apoyo o sin el soporte de funcionarios del sector público. Es decir, si se confirma que efectivamente esta red operaba, existe, tenemos un grupo de corruptos externos apoyados por un grupo de corruptos internos que trabajan o trabajaban en el sector público. No tengo mayores detalles respecto de, por ejemplo, si efectivamente se ha detenido a servidores públicos que habrían estado coaligados con esta red de corrupción, pero me parece a mí que no podemos perder de vista aquello. Para que alguien pueda eventualmente tarifar, y voy a utilizar esta palabra porque esto se llama así, tarifar, pagar para que le den un cargo en el sector público, es porque alguien a la interna del sector público está coaligado para cometer ese ilícito. No hay que perder de vista aquello. Don José Luis nos dice, ¿qué nos dice por acá don José Luis? Me pareció interesante y se me perdió el comentario. La cifra es muy poco probable de los 20 millones. Si tuviera 20 millones, haría un proyecto y en 5 años tendría al menos 20 más, pero con dinero limpio. Es así. A mí me parece 20 millones de dólares. Otras personas me dijeron, alguna vez, es poco 20 millones para el trabajo en la aduana. Imagínense ustedes la cantidad de dinero que se mueve o que se genera. No perdamos de vista, insisto. Esta red, si se confirma que efectivamente ha estado operando en el Ecuador, está claro que estaba trabajando con funcionarios del sector público. Por allí también debe ir la investigación y me imagino que por ahí está trabajando la fiscalía. Así que evidentemente expectantes de aquello. Eso digamos a propósito de este tema que acaba de ser publicado por Diario El Comercio. Ayer también, y la nota la trajo a colación diario La Hora, respecto a que organizaciones, varias organizaciones, demandan o anticipan una demanda de inconstitucionalidad sobre la reforma laboral electoral en el Ecuador. Y hablan básicamente de la necesidad de que se elimine las circunsticiones electorales. Este esquema de votación existe en Pichincha, en Guayas y en Manaví, en donde se manejan circunsticiones electorales. En el caso de las tres provincias, a diferencia de lo que ocurría antes, usted no vota por la totalidad de candidatos de la provincia, sino por los candidatos de la circunstición electoral en la cual usted es sufrada. Acá tenemos el norte, tenemos el distrito centro, tenemos el distrito sur, tenemos el distrito parroquias, tenemos el distrito cantones. En Guayaquí igualmente hay cinco distritos, cuatro urbanos y uno rural. Y en el caso de Manaví, la zona norte y la zona sur. Así se ha venido manejando aquello. Y eso no fue modificado por la Asamblea Nacional en el documento que originalmente aprobó. A mí me llama poderosamente la atención que distinguidos juristas y conocedores de esa materia, que conocen de la cosa jurídica y conocen de técnica legislativa, le pidan a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado que se allane a la objeción parcial del Ejecutivo respecto de la eliminación de las circunsticiones electorales. Y esto es muy simple porque ese tema no fue incorporado dentro del documento que originalmente aprobó la Asamblea Nacional. La técnica legislativa establece que el Ejecutivo en su condición de colegislador está facultado a objetar parcialmente solamente aquellos textos que fueron previamente aprobados por la Asamblea y que constan en su documento, en el documento que emitió la legislatura. El documento llamado Reformas al Código de la Democracia no incluyó la eliminación de las circunsticiones electorales. Por ende, el Ejecutivo no podía vetar un artículo que no existía dentro de las reformas. No sé si me explico. En el proyecto de reformas, que además no es una ley completa, es una reforma a la ley vigente, en ese proyecto de reformas no aparece una modificación de las circunsticiones electorales. Las circunsticiones se mantienen en el Código de la Democracia. Al no haber recibido el Ejecutivo un documento con alguna modificación o alguna referencia a las circunsticiones electorales, no tiene capacidad para vetar aquello que no existe y que no fue aprobado por la Asamblea Nacional. Eso es simple técnica legislativa. Por ende, el veto parcial del Ejecutivo en esa materia no está apegado ni a la Constitución ni a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y por eso, la Comisión de Justicia, por unanimidad, decidió incorporar en su informe no vinculante, que será conocido seguramente la próxima semana, por el Pleno de la Asamblea, una postura de que se insista en el texto originalmente aprobado por el Parlamento ecuatoriano. Eso nos lo dijo esta semana la asambleísta Jimena Peña. Así que aquí no hay nada que hacer. Si se quiere eliminar las circunsticiones electorales, esto seguramente operará para las elecciones, si es que así se lo resuelve, operaría para las elecciones del año 2023, para el caso de las autoridades locales. Pero no puede operar para 2021, ya no alcanza el tiempo. No es posible. Si se quiere eliminar las circunsticiones, deberían reformar otra vez el Código de la Democracia y ya no hay tiempo, porque la propia Constitución establece que no se pueden promover cambios en la legislación electoral dentro del año anterior a los procesos electorales. Las elecciones están previstas más o menos para el 28 de febrero del próximo año. Estaríamos hablando de que hasta el 28 de febrero de este año las reformas deben estar vigentes, entonces ya no hay tiempo para poder aprobar. No es posible. Para las elecciones que se vienen, necesariamente el país va a seguir votando a través de circunscripciones electorales en el caso de Pichincha, en el caso de Guayas y en el caso de Manaví. Pero me sorprende, insisto, que haya personas que pese a tener un gran conocimiento en los temas jurídicos emitan este tipo de declaraciones. Hacer un balance, amable audiencia, de algunos temas que se abordaron en el curso de esta semana en este espacio de noticias. Y quiero partir de la entrevista que tuvimos aquí en esta mesa de trabajo con el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita. Una suerte de réplica a la declaración que la semana anterior, en este mismo espacio, formuló la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamahind. Está claro que el Consejo Nacional Electoral es un organismo que está sumido en el caos, en el que hay una división entre tres consejeros que conforman la mayoría, la presidenta Diana Tamahind y los consejeros José Cabrera y Estela Cero, versus dos consejeros de minoría con quienes evidentemente no hay ningún tipo de sinergia en el trabajo de ese organismo, el vicepresidente Enrique Pita y el doctor Luis Verde Soto. De lo que dijo la semana anterior la presidenta Tamahind, evidentemente llamó la atención aquella declaración de que este juicio político simplemente lo que apunta es a pretender despojarla de su condición de presidente y de consejera del organismo, porque el movimiento, creo, palabras de Diana Tamahind, se quiere tomar el Consejo Nacional Electoral. Enrique Pita ha reaccionado y ha dicho que es una declaración que no está apegada a la verdad o a la realidad, porque en el evento de una censura y destitución de Diana Tamahind y la principalización de su suplente, Pita no es que automáticamente asume de forma definitiva la presidencia del Consejo Electoral, sino que en su condición de vicepresidente asumiría temporalmente para que el pleno se pronuncie por elegir un presidente que podría ser el mismo. Pero hay una parte de la declaración de Pita que también debe invitarnos a tomar nota y yo les invito, queridos amigas y amigos que no se escuchan y que nos ven, a que no pierdan la capacidad de asombro. A mí me quedó claro, tras la entrevista con Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, que dentro de las desavenencias internas del CNE hay claras divergencias por el hecho de que hay consejeros que no recibieron determinadas cuotas para el manejo del Consejo Nacional Electoral. Palabras más, palabras menos, Enrique Pita ha dicho que ni él ni Luis Verdesoto han sido tomados en cuenta para la distribución de determinados cargos en el CNE. Esto se reprodujo en la declaración del actual vicepresidente del Consejo Electoral ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. No lo dice este periodista, lo dijo el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Casi, casi que alguien, como habla el común de la gente en la calle, puede pensar que todas estas desavenencias en el CNE tienen que ver con lo que popularmente se denomina como mal reparto, como habla nuestro pueblo en la calle. Lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral a más la audiencia es gravísimo, gravísimo. No perdamos la capacidad de asombro. Pero además, yo suscribo las palabras que en estas horas escribió el colega periodista y amigo, nuestro amigo de esta casa, Francisco Herrera Arauz, en su comentario el día ayer. El Ecuador no se dio cuenta o al menos miró hacia otro lado, con honrosas excepciones, perdón la inmodestia, pero yo sí me incluyo e incluyo este espacio en las excepciones. No se dio cuenta que la integración del actual Consejo Nacional Electoral fue totalmente inconstitucional e ilegal. Porque la Constitución de la República y la legislación vigente no establece que los consejeros sean designados a partir de candidaturas promovidas por organizaciones políticas. Y esto es lo que ocurrió con el actual CNE. Diana Tamayín se debe a una organización política. Ella fue legisladora de Pachacútec en su momento y representó o representa a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador con la ley. Enrique Pita tuvo el auspicio de Creo. José Cabrera tuvo el auspicio del Partido Social Cristiano. Estela Acero tuvo el auspicio de Alianza País. Luis Verde Soto tuvo el auspicio de varias organizaciones sociales y autodenominadas cívicas y entiendo yo el respaldo también de la izquierda democrática. La Constitución vigente no establece que las organizaciones políticas tengan representantes en el Consejo Nacional Electoral. Tampoco establece que las organizaciones políticas auspiciarán la postulación de candidatos para integrar el Consejo Nacional Electoral. Y este proceso que llevó adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el todopoderoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, liderado por el fallecido doctor Julio César Trujillo, que fue elevado a la categoría de pro-hombre por un segmento de la sociedad que no cuestionó las omisiones y errores que ese consejo y que el doctor Trujillo también cometieron, porque no todo lo que hizo el doctor Trujillo fue positivo. Hay que mirar el vaso completo y no el vaso medio lleno. Y casi, casi que en este país la crítica contra las acciones del doctor Trujillo fueron mala palabra durante el curso del trabajo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, conocen de críticas en la opinión pública representada por nuestros políticos, por nuestros analistas, por nuestros periodistas, por nuestros medios de comunicación sobre, por ejemplo, el escandaloso trabajo del Consejo de la Judicatura de Transición liderado por el doctor Marcelo Merlo Jaramillo, en donde hubo claras denuncias de actos por decirlo menos irregulares que generaron la división de esa Judicatura respecto de dos vocales, dos juristas de mucho prestigio, Angélica Porras y Juan Pablo Albán Alencastro. ¿Cuánto eco se hizo de las denuncias que ellos hicieron respecto de cómo se estaba manejando la Judicatura Transitoria integrada por el doctor Julio César Trujillo? ¿Cuánto eco se ha hecho en la opinión pública respecto de la forma como se integra el Consejo Nacional Electoral? ¿Y cuál es el argumento? El argumento es que ¡Ah! Resulta que antes teníamos una sola organización política que ponía a los integrantes del Consejo Nacional Electoral. La forma también cuenta y la forma también es parte del fondo. Lo que debían haber hecho es promover una reforma legal para tratar de regular este tema y que no sea una sola organización política la que maneje o controle un organismo de suprema importancia como el Consejo Nacional Electoral. El haber permitido que organizaciones políticas promuevan candidaturas amigos y amigas que nos escuchen y que nos ven fue inconstitucional e ilegal. De eso muy poco se habló en la opinión pública. ¿Cuánto se ha hablado en la opinión pública respecto de las denuncias a la interna del Consejo Nacional Electoral sobre la transparencia de las elecciones de marzo del año pasado? Lo que pasó con la provincia de Los Ríos por ejemplo y vamos más allá del hecho de que ocurrió un tema que no debe volverse a repetir y que implicó que el 14 de mayo del año anterior no se posesionaron todas las autoridades seccionales. Ninguna autoridad de la provincia de Los Ríos y algunas autoridades de Maraví no se pudieron posesionar tampoco los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social porque no se terminaba la etapa de trámite de las impugnaciones conocidas primero por el CNE y que luego pasaron al Tribunal Contencioso Electoral. Enteremos que eso también ha sido regulado dentro del proyecto de reformas del Código de la Democracia. Pero hubo denuncias sobre la transparencia de ese proceso electoral denuncias recientes en estos días no más. El supuesto papel de un legislador de la provincia de Los Ríos hermano del actual prefecto de la provincia de Los Ríos. A este periodista no le corresponde acusar a nadie simplemente pongo en contexto las cosas. Hay una denuncia respecto al supuesto papel de Ramón Terán dentro del funcionamiento del Consejo Nacional Electoral en Los Ríos para supuestamente favorecer a su hermano el ex diputado ex asambleísta ex alcalde de Bavaoyo y actual prefecto Johnny Terán Salcedo. Este tema tiene que ser investigado y que se confirme la transparencia de la elección que viabilizó que Johnny Terán sea el prefecto de Los Ríos y si es verdad que su hermano no tiene algún tipo de papel o incidencia en la función electoral ¿por qué de esto no se habla? O se habla muy poco o simplemente no se habla me parece a mí que el juicio político contra Diana Tamahín debería ser el motivo a través del cual los integrantes de la Comisión de Fiscalización investigan este tema la propia asamblista Janine Cruz y su colega Fernando Flores que patrocinan en el enjuiciamiento político de la Presidenta del Consejo Nacional Electoral creo yo con estas denuncias y estas dudas deben ampliar el proceso hacia los otros integrantes del Consejo Nacional Electoral y hacer una fiscalización en serio o que la Fiscalía de Oficio investigue pero no es natural lo que está pasando es incomprensible como es incomprensible el silencio cómplice que estamos enfrentando acá en el Ecuador respecto de un tema de suprema importancia porque amigos y amigas las elecciones están a la vuelta de la esquina la convocatoria de elecciones será más menos en octubre la inscripción de candidaturas será entre octubre y noviembre la campaña electoral arrancará en enero y elecciones tendremos el 28 de febrero y tendremos elecciones presidenciales y parlamentarias no es un tema menor no es un tema menor lo que he notado es que algunos que prefieren mirar otro lado lo que aseguran o denuncian es que supuestamente el correísmo mantiene tomado el control del consejo nacional electoral resulta que ha pasado mucho tiempo desde que comenzó este nuevo momento político tuvimos la transición tuvimos al consejo de participación ciudadana y control social de transición tuvimos la integración de un consejo nacional electoral transitorio y tuvimos la integración de un consejo definitivo mucha agua ha pasado bajo el puente mucha agua como para que el argumento de algunos sea solamente decir que todo esto ocurre porque el correísmo mantiene el control de impuestos clave del consejo nacional electoral o sea creo yo que hay que ampliar mucho más las visiones muchísimo más las visiones amable audiencia no perdamos de vista lo que está pasando con el consejo nacional electoral no es un tema menor si me quedo con esta declaración de enrique pita generada en el curso de esta semana seis con cuarenta y siete en la mañana gracias por la interacción gracias por el gran número de visualizaciones que ya tenemos ahora mismo en nuestro espacio de noticias breve pausa y al volver hablemos de economía qué pasa con el empleo y la pobreza Víctor Hugo Villacrés estará con nosotros